Siempre hay mucho movimiento en el RTC porque viene gente de todos lados haciendo documentos con la máquina digital, pero sí, muchas expectativas, han venido la gente a consultar los padrones y bueno, y nosotros trabajamos esta semana completa, sábado y domingo también, haciendo entrega de los documentos que llegan aquí y para la gente que quiera consultar el padrón antes de pasar por las mesas de gota. ¿Hubo muchos cambios en los padrones, profesoría? En los provisorios, bueno, o sea, a cambio, se ha incluido mucha gente, o sea, porque han entrado muchos chicos jóvenes ahora con las nuevas reglas que hay, que los chicos a los 14 años ya se enrolan, o sea, hay más número de votantes, ¿no es cierto? Y bueno, que venían con la fotografía y todos se han actualizado los padrones y ahora ya tenemos un definitivo ahí para que lo consulte todo el mundo. Ha dicho, sí, el ministro Randazzo que todos los documentos son válidos para votar. No va a haber ningún inconveniente la gente que tenga documentos verdes, tanto como el celeste o la segurita nueva. No sabemos cómo va a ser la modalidad porque no conozco eso, pero la gente que tiene ese dulita no sé dónde se van a inscribir, si nos darán un tique, algo que pruebe, que hemos votado siempre. ¿En muchos menores vienen a hacer la renovación del documento? Sí, tenemos bastante. Ahora en estos últimos días se han actualizado bastante en este último tiempo, sí, los chicos han actualizado los documentos.